La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En La Paz, Bolivia Yo soy ecuatoriano de nacimiento ¿Hay algún ecuatoriano por aquí? Porque siempre que voy a algún lugar hay algún ecuatoriano ¿Hay algún ecuatoriano aquí? ¿Algún familiar que tenga ecuatoriano? ¿Amigos ecuatorianos? Amén, qué bueno, son buena gente los ecuatorianos No, pero más buena gente son los bolivianos, así que no hay problema Yo soy ecuatoriano, tengo tres hijos muy lindos Y me encantó, me encantó el tiempo de la alabanza que los jóvenes estaban haciendo esta mañana Me hacían recordar de mis tiempos, de veras Cuando el Señor tuvo el privilegio de llamarme al ministerio Siendo muy joven Y por eso a los jóvenes les digo que Ustedes son el futuro de la Iglesia No solo el presente, sino el futuro de la Iglesia Así que los jóvenes hoy en día son aquellos quienes Nos dan la fuerza para seguir adelante Y la Iglesia La Iglesia siempre debe apoyarles a los jóvenes Animarles a los jóvenes Orar por los jóvenes Bendecirles a los jóvenes Porque de estos muchachos Están saliendo los nuevos pastores Los nuevos líderes Los nuevos directores de los ministerios Así que yo lo único que quiero decir a estos jóvenes preciosos Que están por aquí, ¿están por aquí los jóvenes? ¿O se fueron ya? Ya se fueron los jóvenes Bueno, pero más luego les voy a decir algo Estos jóvenes preciosos de la alabanza Que Dios les bendiga hermanos Ustedes hacen una labor preciosa en el ministerio En el ministerio del Señor Yo soy casado, tengo tres hijos El Señor ha sido bueno conmigo Me ha hecho muchos favores Preciosos, milagros maravillosos Que solamente Él lo puede hacer Porque cuando Él nos llama Él nos llama de una manera específica Él nos llama de una manera directa Pero también llama a la familia Así que el Señor nos permitió trabajar Y seguimos trabajando con la sociedad bíblica La sociedad bíblica internacional Es un ministerio a nivel mundial Que tiene un propósito específico Específico ¿Cuántos tienen biblias en esta mañana? Levanten la mano ¿Cuántos tienen biblia? ¿Cuántos trajeron realmente su biblia? Ahora, ¿cuántos tienen biblias en estos aparatos también? Bueno, la sociedad bíblica internacional Es el ministerio que se encarga De la traducción de la biblia De la distribución de la biblia Y de la producción de la biblia a nivel mundial Así que todas las biblias que ustedes tienen Son facilitadas por este ministerio Y el Señor Me ha permitido en su gracia Ser el director para toda América Latina Y los hispanos en los Estados Unidos De la distribución de la biblia Así que estamos muy honrados De estar en esta mañana En esta iglesia preciosa Estamos muy contentos Gracias a los pastores Que nos han permitido estar acá Pero Está sucediendo algo interesante En nuestro medio Y Nosotros estamos diciendo En toda América Latina Que necesitamos volver a la biblia Necesitamos volver a la biblia Hemos dejado la biblia a un lado Y por más biblias que tenemos Fíjense que hay biblias para jóvenes Biblias para niños Biblias para adultos Para mujeres Para hombres Biblias en todos los colores y sabores Biblias para Aquellos quienes Ni siquiera lo imaginamos Pero mientras más biblias Nosotros tengamos Y mientras más biblias Tengamos en el internet Y mientras más biblias Podamos Usar Menos Estamos leyendo La biblia Que le parece Hay algo que nos llama la atención Y nos golpea muy fuertemente Que dice que 700 personas Por día Dejan de leer la biblia 700 personas Eso duele el corazón Eso duele el corazón Porque nosotros Somos El pueblo del libro El pueblo de la palabra Pero no somos El pueblo del libro Más cuando ni siquiera Usamos ese libro Ni siquiera lo Abrimos Ese libro Y eso está pasando Y lo peor de todo Es que no Estamos recibiendo La ayuda necesaria Para entender La palabra de Dios Ni para saber En donde están Los libros De la palabra de Dios Esa es la ignorancia Bíblica que está pasando En nuestra iglesia evangélica En toda América Latina Por supuesto Aquí no pasa eso Porque ustedes son Amantes de la biblia ¿Verdad? Ustedes son personas Que aman la palabra de Dios Pero el Señor Es bueno El Señor es misericordioso Y el Señor Nos ha dado El privilegio De poder presentar Un nuevo programa Un nuevo proyecto De lectura de la biblia En donde usted Puede enriquecerse Leyendo la palabra De Dios Todos los días Y si a los jóvenes Especialmente Y a todos Les quisiera obsequiar Una aplicación bíblica Que usted lo puede bajar Y tener en su teléfono celular Se llama Bíblica LA Si usted quiere anotar A todos los hermanos Que quisieran tenerlo Ahí usted va a encontrar La palabra de Dios Sin costo alguno Va a tener audio Para que pueda escuchar Y también videos Para que pueda ver Se llama Bíblica LA Con B grande Bíblica LA Usted lo puede bajar En iTunes O en Android Para teléfonos Con Apple O con teléfonos Samsung Y todo ese tipo De tecnología Los jóvenes Saben cómo hacer esto Así que No hay problema Pero en esta mañana En esta mañana Queridos hermanos Yo he querido Llamar su atención A algo especial Que Dios está haciendo Todo el tiempo A nuestra vida Dios está llamándonos Todo el tiempo A tener un encuentro Con Él Dios está llamándonos Todos los días A que nos pongamos A cuentas con Él Dios nos está llamando Todos los días A que le podamos A que le podamos dar Nuestras capacidades Nuestros dones Para Él Todos los días Yo quisiera hacerle Una pregunta En esta mañana Si usted recibiera Una llamada ¿De quién le gustaría Recibir esa llamada? ¿De quién le gustaría Recibir esa llamada? Una llamada especial De alguien Que está afuera En el exterior Una llamada especial De alguien Que usted está esperando Esa llamada Pero que no encuentra El tiempo No sabe qué hora es No sabe cuándo Llega esa llamada Pero usted está pendiente De esa llamada Pero en este momento Yo quisiera hablar Acerca de El llamamiento Más importante Que Dios nos hace A cada uno de nosotros Porque Dios Está haciendo llamados Personales A cada uno de nosotros Dios está haciendo Llamados específicos A cada uno de nosotros Y nosotros Tenemos que acudir A ese llamado Que Dios nos está haciendo Porque es un llamado Personal No es un llamado Familiar Es un llamado Directo A usted Como hombre Como mujer Como joven Como niño Es un llamado Personal Y yo encuentro Alrededor de la palabra De Dios Por lo menos Tres llamados Que nos hace el Señor Pero antes de Que pudiésemos Desarrollar Estos tres llamados Que Dios nos hace Yo quisiera leer Un texto De la palabra De Dios Si usted tiene Tan amable De abrir En 2 Timoteo En el capítulo 1 Versículos del 8 Hasta el 11 Ahí vamos a encontrar Algunos llamados Que Dios nos hace 2 Timoteo Capítulo 1 Versículo 8 Al 11 Que dice así Así que no te avergüences De dar Testimonio De nuestro Señor Ni tampoco De mí Dice el apóstol Pablo Que por su causa Soy prisionero Al contrario Tú también Le dice a Timoteo Con el poder De Dios Debes soportar Sufrimientos Por el Evangelio Pues Dios Nos salvó Y nos llamó A una vida Santa No por nuestras Propias obras Sino por su propia Determinación Y gracia Nos concedió Este favor En Cristo Jesús Antes de que comience El tiempo Y ahora Lo ha revelado Con la venida De nuestro Salvador Cristo Jesús Quien destruyó La muerte Y sacó a la luz La vida incorruptible Mediante el Evangelio De este Evangelio He sido yo Designado Heraldo Apóstol Y Maestro Esta es una exhortación Maravillosa Del apóstol Pablo A su querido Y amado Timoteo Pero que en esta porción De la palabra de Dios Podemos encontrar Algunos llamados De parte de Dios Para nuestras vidas ¿Qué es un llamado De Dios? Un llamado De Dios Es ese momento En el tiempo Donde Él Capta nuestra atención Y manda un mensaje Personal Un mensaje Específico Que requiere Una decisión Y una acción De nuestra parte La mayoría De nosotros Hemos escuchado Ese llamado De Dios Por eso Estamos aquí Algunos Quizá jamás Lo han oído Pero quizás Hay alguien Que no haya Escuchado Ese llamado De parte de Dios Es un llamado Personal Específico Que requiere De una acción Propia Y específica De cada persona Que nos invita A tomar Una decisión Personal Quiero hablar En esta mañana Cerca de los tres Aspectos Del llamamiento De Dios Si usted quiere Anotarlo Hágalo Con mucho gusto Hay tres aspectos Que yo he visto En la Biblia En la palabra De Dios Del llamamiento Que hace Dios A cada persona Y no hay nada Más serio De parte de Dios Que el llamado Que Él nos hace A cada uno De nosotros Los llamados Son específicos Y personales Él Definitivamente No desea Ni expresa Anhelos Ni deseos Si no nos da Órdenes Nos da Mandatos Nos hace Llamados De manera Que nos acerquemos A Él Pero ¿Quién es El que hace Ese llamado? El llamado Lo hace Dios Para nuestras vidas Y esto es muy serio Se nos ha dado Mensajes específicos Para cumplir Un propósito Específico En este lugar Según la palabra De Dios Hay un llamado Triple En todo ser humano En toda persona De la iglesia Y como Dios Opera en la vida De estas personas Dios Dios Nos ha llamado De alguna De estas formas El primer llamado Que Dios nos hace A cada uno De nosotros Como hijos De Dios Es un llamado A salvación Ese es el primer Llamado Que Dios nos hace A todos Y este llamado Es abierto Completamente A todas las personas Un momento En el tiempo En que Dios Decide Que este llamado Sea personal Dios decide Enviar a una persona Específica Que demanda Una decisión Que concierne Con un propósito Y con un plan Para la vida De cada uno De nosotros Por eso Dice la Biblia En Mateo 11 28 Vengan a mi Todos ustedes Que están cansados Y agobiados Y yo les daré Descanso Dice el Señor Este llamado A salvación Es un llamado Específico Pero es un llamado Muy costoso Este llamado Le costó Nada menos Y nada más Que la vida De nuestro Señor Jesucristo De su propio Hijo Y este llamado A salvación Que nos ha dado El Señor Es un llamado Muy serio Es un llamado Que debemos De tomarlo Para aceptarlo Y para reconocerlo Como nuestro Señor Y como nuestro Salvador Personal Ese es el primer llamado Que Dios hace A toda persona Pero a veces No solamente Nos quedamos En ese llamado Creemos Que porque ya Aceptamos a Jesús En nuestro corazón Y somos salvos Pues ya no tenemos Nada más que hacer Estamos equivocados Este llamado De parte de Dios Nos quiere Hacer entender Que cada vez Que nosotros Entendamos Que Dios Mandó a Jesucristo Morir en una cruz Volvamos a mirar La cruz de Cristo Y volvamos a ver Que Él Se llevó El pecado De nosotros De cada uno De nosotros Para hacernos justos Y santos Delante de Él Y Él nos ha llamado A hacer justicia Delante de Dios Por eso nos justificó Dice la palabra De Dios Por medio de Jesucristo Nuestro Señor Y Salvador Muriendo en una cruz Llevándose el pecado Que teníamos Cada uno de nosotros Él lo llevó En la cruz Y por ese llamado Que Dios nos ha dado A salvación Nosotros tenemos Que aceptarlo Ahora la pregunta es Usted Como una persona Ha respondido A este llamamiento Divino de Dios De salvación Lo ha hecho De todo corazón Ha respondido A este llamado El llamado A salvación Es la iniciativa De Dios En base a su amor A nosotros Al enviarnos Un mensaje De convicción De amor De disposición Y perdón De pecados A cada uno De nosotros Ese es el primer llamado Que Dios nos hace A todos Y en cada uno De nosotros Está la decisión De tomarlo O dejarlo Pero bendito Sea el Señor Que nos ha mandado A nuestro Señor Jesucristo Y que se ha llevado Esos pecados Que nosotros teníamos Y por eso Dice la Biblia Que de modo Que si alguno Está en Cristo Es nueva criatura Las cosas Viejas pasaron Y de aquí en adelante Todas son Hechas Hechas nuevas Ese es el primer llamado Que Dios nos hace A todos Y nosotros Tenemos que mirar Una vez más La cruz de Cristo Pedir perdón De nuestros pecados Aceptarle como Nuestro Señor Y Salvador Y aceptar Ese llamado Que Dios nos ha hecho A salvación Si no lo hemos hecho Todavía tenemos Esa oportunidad De hacerlo Pero no nos debemos De quedar allí Solamente Hay un segundo llamado Que Dios nos hace Como hijos de Dios Como hijas de Dios Que es un llamado A santificación Ese es el segundo llamado Que Dios nos hace La mayoría de nosotros A veces nos quedamos Solo en el primer llamado Pero Dios Nos está llamando A ser santos Por eso dice la Biblia Que debemos De ser santos Como él es santo Primera Tesalonicenses El capítulo 4 Verso 3 Dice la voluntad De Dios Es que sean Santificados Esa es la voluntad De Dios Para cada uno De nosotros Pero que es ser santo Algunos dirán Ser santo Es poner un Cuadro ahí La foto Y entonces ya es santo No, no Ese no es ser santo Santo Quiere decir Apartado de Dios Para Dios Ese es ser santo Y este es un proceso De caminar Todo el tiempo Es un proceso De seguir Aprendiendo De las cosas De Dios Es un proceso De seguir Alimentándose De las cosas De Dios Es un proceso Especial De parte de Dios A la persona Que ha entendido Que Dios le ama Que ha entendido Que Dios vive En su vida Que ha entendido Que el Espíritu Santo De Dios Está en su vida Y que le ayuda A caminar En ese proceso De santificación Y de santidad La santificación Es ser apartado De Dios Para Dios La vida santificada Es la vida piadosa Delante de Dios La vida santificada No quiere decir Vivir una vida Sin pecado De ninguna manera Sino andar con Dios Separados Para Dios Percibimos Percibimos Que Dios Nos ha hablado Sabemos Que somos salvos Y respondemos A su llamamiento Y no hay duda Sobre nuestra seguridad De salvación Él nos está Él no está satisfecho Solamente Con que seamos salvos Él quiere Que nuestra vida Sea santa Delante de Él Reconociendo El Espíritu Santo En nuestras vidas Para tener una vida Recta Una vida santa Delante de Dios No podemos Satisfacernos Por ser únicamente Salvos Es un evento Continuo De un caminar Permanente Con Dios En la oración En la lectura De la palabra De Dios En el compromiso Con la iglesia En los eventos Que hace la iglesia Estar comprometidos Con Dios A través de los hermanos En los grupos De lectura En los grupos De estudio La escuela dominical Es un evento Continuo Ninguno Viviremos una vida Sin pecado Y perfecta Es una vida Y corazón Inclinada A Dios Esa es una vida Santa Una vida Inclinada A Dios Que lo ama Que lo desea Que lo dedicamos A Él Pero esto no quiere decir Que no caigamos En pecado De ninguna manera Vamos a caer Pero no nos vamos A quedar allí Nos vamos a levantar Porque el poder De su amor Y de su misericordia Lo hace Y cada vez Que nosotros pecamos Debemos de regresar A ver la cruz de Cristo Y decir El Señor Se llevó todos De esos pecados Y nos vamos A levantar En el nombre De Jesús Para seguir adelante Porque no podemos Quedarnos allí El Señor No está pidiendo El 50% De nuestro tiempo Para poder Ser santos Él quiere el 100% De nuestro tiempo Con qué propósito Nos creó Dios Ha respondido Esto Usted A esta pregunta Dios Nos ha llamado Porque se propuso Hacerlo Porque nos ama Debemos responder A ese llamado A una vida santa Íntegra Y pura Delante de Él Y de los que están A nuestro alrededor Hay un primer llamado Que hemos dicho Que es un llamado A salvación Hay un segundo llamado Que es un llamado A ser santo Separado para Dios A mí me da mucha pena Y mucho dolor A veces Yo he sido pastor Por muchos años En Ecuador Y cada vez Que una pareja Porque éramos pastores A la familia Venía a conversarnos De sus problemas Y de sus dificultades Eran los mismos Todo el tiempo No crecíamos No nos dábamos cuenta De que Dios Nos había dado Esta libertad Que tenemos en Cristo Para ser buenos Amables Amorosos Con la esposa O con el esposo O con los hijos Pero caíamos En lo mismo Y no caminábamos Y no crecíamos Éramos como esos niños Que necesitábamos Todavía leche Teniendo muchos años En el evangelio Y en el ministerio Es porque no crecemos En la palabra de Dios Es porque no entendemos Que necesitamos Caminar con Él Permanentemente No entendemos Que necesitamos Abrir la Biblia Todos los días Para que el Espíritu Santo Nos enseñe Y nos guíe A una vida recta Santa Delante de Él Pero este es Un segundo llamado Muy importante Que Dios nos da Es un llamado A ser santos Porque uno tiene Que ser santo Y tiene que hablar Lo mismo que predica Tiene que dar testimonio Afuera y adentro De su casa Tiene que ser Una persona íntegra En su trabajo Y en su iglesia Tiene que ser Una mujer Y una persona De bien En su casa Y en la iglesia No tenemos Que vivir De apariencias Eso no es Ser santo Ser santo Es ser íntegro Delante de Dios Y caminar Una vida Con un propósito Especial Que Dios tiene Para nosotros Y si nosotros Tenemos eso En nuestra vida Nuestra esposa O nuestro esposo Mirarán ese testimonio Que nosotros tenemos Y decirnos Entonces Si realmente Somos hijos E hijas de Dios Tenemos que ser santos Delante de Dios Pero hay un tercer llamado Que Dios nos hace A todas Las personas Que estamos acá El tercer llamado Que Dios hace Es un llamado Al servicio En la iglesia No solamente Nos podemos conformarnos Con ser salvos Tenemos que seguir Caminando en esa vida De santidad Delante de Dios Todos los días Pero en ese Caminar de Dios Dios nos está Llamando también A que podamos servir Y el servicio A Dios Es el privilegio Más grande Que nosotros Podemos tener Déjeme contarle Un testimonio Especial Yo tenía Veinte años Cuando conocí A Cristo En mi corazón Cuando me obsequiaron Un nuevo testamento Y comencé A leerlo Yo lo único Que quería Era obsequiar Esto que cambió Mi vida A mi familia Y buscaba Incansablemente Quienes eran Esas personas Que me han entregado Yo bendigo Mucho a esas personas Esos se llaman Los Gedeones Esas personas Son unos Siervos De Dios Que dan su dinero Para producir Nuevos testamentos Para obsequiar A personas Como yo Y como usted Que estábamos Sin fe Sin Cristo Y sin esperanza Yo recibí Un nuevo testamento Y comencé A leer Pero no me quedé Solamente en la lectura Necesité Que alguien Me enseñe Llegué a la iglesia Y cuando llegué A la iglesia La iglesia Me acogió De gran manera Que Había una Necesidad Imperiosa De hacer Más allá De lo que Dios Me estaba pidiendo Y yo decía Dios En una oración En una noche Le decía Dame la oportunidad Señor De servirte De servirte Quiero servirte Te amo Con todo mi corazón Pero cuando nosotros Hacemos oraciones A Dios De esta forma Quiero decirle Mi hermano Que Dios Se toma en serio Las oraciones De nosotros Seguramente Quizás Cuando hagamos Nuestras oraciones Se demoren El tiempo Pero cuando más Se demoren El tiempo Es porque Dios Está trabajando De una manera Más preciosa Para darnos Lo mejor A nosotros Yo veía Que en algunos años No tenía respuesta De parte de Dios A mi oración Señor yo quiero Servirte Estaba en los jóvenes Estaba en la alabanza Estaba en muchos grupos De la iglesia Pero yo quería Servirle más a Dios Y lo que estaba Y lo que estaba Haciendo Dios Es solamente Preparándome Para algo más grande Eso es lo que hace Dios Dios no quiere De nosotros Sino Nuestra disposición Solamente Dios solamente Quiere de nosotros Es nuestro corazón Él no quiere Nuestro dinero Él no quiere Nuestras cosas Él solamente Quiere nuestra disposición Para Él Y cuando nosotros Estamos encaminados En los planes de Dios Que son los planes De Él No son los planes Nuestros Dios en su tiempo Hace su voluntad Después de algunos años Dios me permitió Ingresar A la sociedad bíblica Ahí en Ecuador Y conocer No solamente La sociedad bíblica Y el ministerio Sino también A todos estos grupos Que hacen distribución De la Biblia Como los Gedeones La Liga Bíblica Compasión Internacional Y todos estos ministerios Pero yo estaba viendo Que Dios estaba abriendo Esas puertas Para el servicio Y cuando hay disposición De corazón De servicio Dios le va Elevando a uno A niveles mucho más altos De los que uno No puede percibir Después de unos años El Señor me permitió Ser el director De la sociedad bíblica En Ecuador Muy joven Yo tenía apenas 30 años para eso Pero sin embargo Dios me seguía preparando Y luego el Señor Me abrió las puertas Para ser director Para Sudamérica De la sociedad bíblica Internacional Y por eso viajaba Yo a Bolivia Tengo muchas veces Viajado acá Como 10 veces He viajado acá Hacer programas Proyectos de distribución Gratuita En Cochabamba En Santa Cruz En Bolivia Pero Dios estaba preparando Algo más Y yo estoy seguro Que Él sigue preparando Cosas más grandes En el año 2008 Dios Nos llamó al ministerio Para que podamos Dirigir La sociedad bíblica Internacional Desde los Estados Unidos Sin pensarlo Sin creerlo Esas son las cosas Que Dios hace Cuando uno Pone a disposición Su vida Y su corazón Y su corazón Para Él En el camino Por supuesto Que hay problemas Por supuesto Que hay dificultades Por supuesto Que hay cosas Que no nos gusta Pero allí está El Señor En su gracia En su misericordia Para levantarnos Y para decirnos Mira que te mando Que te esfuerces Y seas Muy valiente No temas Ni desmayes Porque yo El Señor Tu Dios Estoy contigo Donde quiera que vaya Amén Amén Dios Nos ha llamado Al servicio Y nosotros Como hijos de Dios No debemos De estar Esperando Cuando voy a servir Yo tengo Que tener Mi corazón Y mi vida Dispuesto A servir Todo el tiempo Quizá alguno De los que está Aquí Ha sentido Ese llamado De servicio Pero todavía Está luchando Con su vida Para poder hacerlo Quizá Alguna hermana O algún hermano Que está en este lugar Ha sentido De parte de Dios Poder dedicar Su vida Al ministerio Pero hay algo Que le está impidiendo Hay algo Que no le deja Yo quiero decirle Hermano Que Dios Está al control De su vida Y Dios Quiere que se libere De esas cosas Para que usted Pueda ver Mucho más allá De lo que Dios Quiere para su vida El servicio A Dios Es un privilegio El servir A Dios Es algo Maravilloso El servir A Dios Es algo Que debemos Hacerlo Con prontitud Dios Quiere de nuestros Servicios Del 100% De nuestra vida Pero Usted está dispuesto Para llegar A ese servicio Para despojarse De todo lo que tiene Para servir Al Señor Esa es la pregunta Que tenemos que hacernos Como hijos de Dios Tres llamados Nos hace Dios El primero Es un llamado A salvación Usted ha tomado Esa decisión De reconocer a Jesús Como el Señor Y salvador de su vida Bendito sea Dios Dios nos ha llamado A ser santos Delante de Él Hay problemas Hay dificultades Hay adicciones Hay cosas que todavía Nos impiden Caminar con Dios Pero continúe la lucha Siga adelante Dios le ama Dios está con usted Dios quiere que siga Caminando con Él Él nos está llamando A ser santos Pero también Nos está llamando A su servicio Al servicio En la iglesia Si usted ha tenido Un llamado De servir En cualquier área De la iglesia Lo único que tiene que hacer Es acercarse A los pastores Es decir Yo quiero servir Yo quiero hacerlo Con amor a Dios Yo quiero hacerlo Con el corazón Y Dios le va a llevar A momentos Y a lugares Donde usted No puede Ni siquiera imaginarlo La visión de Dios Es una visión Que no es nuestra Sino de Él Y nosotros solamente Miramos el bosque Pero Él mira Más allá del bosque Y Dios quiere Preciosas cosas Para su vida Y para su ministerio En esta mañana Yo quisiera Orar al Señor Por aquellos quienes De alguna forma O de alguna manera Todavía no han tomado Esa decisión De reconocer a Jesucristo Como su Señor Y como su Salvador Si usted en esta mañana Que ha venido Tal vez por primera vez O que está dudando De que Algo está sucediendo En su vida Yo le quiero invitar A que abra su corazón Y le diga Sí Señor Yo te necesito Necesito de ti Abro mi corazón A ti Quiero pedirte perdón Quiero decirte Que te amo Con todo mi ser Y quiero pedirte Que me ayudes También habrá personas Que sin duda Están luchando Con su vida Con sus adicciones Con su carácter Con su temperamento Con su forma de ser En que no están Caminando En esa vida De santidad Que Dios quiere De nosotros Yo también quiero Orar por esas personas Es momento De decir Basta Es momento De decir Hasta aquí Llegó esa vida Miserable De la que ya estoy viviendo Llegó ese momento Pero sin duda alguna También hay hermanos Y personas Que están luchando Consigo mismo De decidirse A servir a Dios Con todo su sed Y con todo su corazón Mire querido hermano Si usted sigue Demorando el servicio A Dios Usted está perdiendo Muchos galardones Y muchas bendiciones De parte de Dios Es el momento Así que yo voy a pedir A los pastores Que pueda venir El pastor Si es tan amable Vamos a orar Un momento Antes de terminar Y yo voy a pedir Que todos cerremos Nuestros ojos Por un momento El cerrar los ojos No es un asunto De magia O de algo especial Simplemente Es una conexión Especial con Dios Yo voy a hacer Un llamado a salvación El Señor Te está llamando En esta mañana A que le reconozcas Como tu Señor Y como tu Salvador Dios está mirando Tu vida Ahora En este momento Y si tú tienes Esa necesidad Solamente tienes Que decirle Señor Aquí estoy Mira mi vida Y mi corazón Quiero pedirte Perdón Quiero decirte Que necesito De ti Quiero aceptarte Como mi Señor Como mi Señor Como mi Salvador Y quiero decirte Que vengas a mi corazón Y llenes mi vida Si usted dice Si usted hizo esta cortita Oración Muy sencilla El Señor Y su palabra Nos dice Que el Espíritu Santo Llega a nuestra vida Y nuestro corazón Y nos sella Con el poder De su Espíritu Si usted Aquellos hermanos Aquellas hermanas Aquellas hermanas Que todavía Están luchando En su vida Personal Con cosas Que no le dejan Avanzar En su caminar Con Dios Y con su palabra Nosotros estamos aquí Buscando Algo especial De Dios Que cambie El corazón De mi esposo De mi esposa De mis hijos O que cambie Mi vida misma Necesitamos Hombres Y mujeres Santos Separados Para Dios Que viva una vida De santidad Nueva y diferente Y yo quiero hacer Ese llamado A estas personas A estos hermanos Que todavía están luchando Y que el enemigo Les está atormentando Y que les está impidiendo Seguir caminando Con Dios Y con su palabra Querido hermano En el nombre De Jesús Yo te digo Que es el momento De terminar Con esas cosas Y con esas situaciones Que no te están Trayendo nada Bien a tu vida Ni a tu familia Es el momento De pedir perdón A Dios Es el momento De arrepentirse De todas esas cosas Y es el momento De regresar A los caminos De Dios Si tu estas alejado De Dios Es el momento De regresar A ese camino Que Dios Tiene para ti Allí donde estas Solamente quiero guiarte En esa oración En que tu le puedas decir Señor Perdóname Perdóname Señor Yo sé que he sido Una persona Que no he estado Caminando bien En tu camino En tu palabra Yo sé que soy Una persona Que quizás He estado Jugando contigo Te pido perdón En esta mañana Y te pido Que me ayudes A seguir adelante Quiero comprometerme Contigo De hoy en adelante Que tu Estarás conmigo Todos los días Hasta el fin Del mundo Perdóname Señor Si tu hiciste Esta oración Así tan sencilla Hermano Ponte de pie Para orar Un poco más Al Señor Yo sé que es Una lucha especial Que tu tienes En tu corazón Pero ponte de pie Hermano Vamos a orar Por ti Vamos a pedir Al Señor Que bendiga tu vida Y tu corazón Y tu familia Pero hay personas También hay hermanos Que están luchando Con que Será que debo Servir a Dios Será que no Debo servir a Dios Será que Debo de dejar Todo por servirle a Él Está luchando Consigo mismo Hay personas Que están llamadas Al ministerio Jóvenes que quieren Prepararse Para servir a Dios Y están luchando Consigo mismos Yo quiero decirte Mi querido hermano Y mi querida hermana Que el privilegio Más grande Que nosotros Podamos tener Es el de servir a Dios Si tu tienes Ese anhelo Y ese deseo De corazón Ponte de pie En esta mañana Para orar juntos Y decirle al Señor Señor Consagro mi vida A ti Usa mi vida Señor Aquí estoy Señor Ayúdame Señor Yo estoy en tus manos Haz lo que quieras Con mi vida Señor Llévame donde Tu quieras Señor Mi corazón Y mi vida Está dispuesta A ti Señor En esta mañana Para servir Para servir en la iglesia En los ministerios De la iglesia O más allá De la iglesia Tu conoces Los planes Y los propósitos Para cada uno De nosotros Padre bueno Y precioso Te alabo Te adoro Y te exalto Señor Gracias bendito Dios Por este tiempo Por esta mañana especial Por permitirnos Reconocer Señor Que Tú eres el Señor De nuestra vida Reconocerte Que tú Y tu palabra Eres lo más precioso Que tenemos En nuestro corazón Bendice esta iglesia Señor Bendice a los pastores A las esposas A sus familias Ayúdale Señor Para que puedan ellos Ser ejemplo De ese caminar Contigo Y que ese testimonio Señor Sea un testimonio Fiel Un testimonio Digno Para que podamos Juntos Apoyados Alcanzar A las personas Que están a nuestro alrededor A nuestras familias A nuestra comunidad Para Jesucristo Nuestro Señor Bendice a cada uno De mis hermanos Desde los niños Desde los jóvenes Hasta los adultos Bendíceles Señor Con toda bendición Que solamente viene de Ti En el nombre Que está por sobre todo Que es el nombre De Jesús Amén